Bienvenidos de nuevo a Cry of Fear Y comentaré una cosita así por breve Que quizá algunos penséis que es cosa mía y tal Me he dado cuenta viendo los vídeos de Cry of Fear que en muchas partes No muchas, depende de la zona Pero en muchas ocasiones el vídeo se pixela Esto lamentablemente no es culpa mía, porque si fuera culpa mía quizá podría ponerle un remedio Pero eso es culpa del procesamiento de vídeos de Youtube Porque yo reproduzco los vídeos desde mi ordenador Los archivos, los vídeos que paso a limpio y tal Y se ven perfectamente, no se pixelen Pero una vez suben a Youtube, pues Youtube los procesa como el puto culo Y pues... Tengo ese... No, tengo ese no Surge ese problemilla Que en zonas así oscuras Negras Sin demasiado colorido Pues se pixela A veces bastante A veces no tanto Que... bueno Espero que nadie se haya... Molestado con eso Le resulte molesto O que si lo he notado Pero que no le importa Y aquí está Sophie Que se suicidó Y me dejó una tarjeta Simón Déjame ir Simón Déjame ir Déjame ir Simón Déjame ir Simón Solo déjame ir Simón Teletrading Es una música maravillosa ahora Bueno, Sophie se fue, pero... Hostia la porra, ¿no estaba aquí la porra? ¿O se perdió definitivamente? Yo no dejé la porra aquí Vale, parece que... Si fue aquí, ya se perdió Ahora no tengo nada para atacar cuerpo a cuerpo Espero encontrarme algo pronto Bueno, Sophie me dejó, pero me ha dejado una tarjeta Que no sé muy bien dónde debo usarla Por un momento Antes de todo esto Antes de toda esta parte Había una puerta Que probé a abrir y se abría Pero... No llegué a explorar Creo que era... A ver, no creo que sirva aquí No Que esa es otra, esa puerta está cerrada y se debería poder abrir Joder, qué susto Qué susto el móvil ¿Dónde cojones era esa puerta? Ah, ya, 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 creo que sí Sí, ahí está Ahí abajo Oh, gringa, que no vi otra vez O que ha aparecido ahora, o yo que sé Esta puerta es Se abre, pero no llegué a explorarla Así que creo que ya va siendo hora Mira, precisamente Precisamente, aquí va Aquí va la llave Qué casualidad Oye, ¿por qué sigue sonando viento? ¿Qué pasa? Hay fallos en la... Al cerrar Hmm... La puerta no se abre ¿Y por qué pone otro comentario? Normalmente pone otra cosa siempre Ya, el elevador atascado, como siempre Uy, pensaba que solo era una puerta Empezamos Escalera, no me digas Hola, 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 hola Mierda Bueno, voy a probar con las otras puertas A ver si se abren o no se abren ¿Qué pasa? No No Mmm... Mmm... Joder Ay, qué asusto Madre mía, qué pasillo Qué mareo Qué pasillo Voy a terminar de crucear por el otro lado Niño rata Una pistola ¿No? Me mueve No Uno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora he gastado menos balas que antes A salir de la motosierra cuando abro esa puerta O sea que toca correr Voy a darme la vuelta A ver si es el que yo creo para que lo veáis Aunque me voy a cagar vivo ¡Aaah! ¡Mori! Es que es una sobrada total como se mueve Es una sobrada total Ay que se me ha quedado pillado el teclado y todo el bote que he pegado Es una sobrada como se mueve el cabrón Joder con los escalones y tropezarme Vale Lo único que tengo que hacer Bueno la única opción que tengo mejor dicho es correr Creo que era Hay una esquina izquierda y luego a la derecha Y hay una puerta ¿Me seguirá persiguiendo? ¡Sí! ¡Me sigue persiguiendo! ¡Me sigue persiguiendo! ¡Puta madre! ¡Migrojira! ¡No me quiero girar! ¡No me quiero girar! ¡No me quiero girar! ¡No me quiero girar! ¡Tú solo corres! ¡Déjate! ¡Corres! ¡Mierda! ¡Me he cansado! Voy a morir 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 Eso creo Increíble Realmente increíble lo que acabo de hacer Ay que me da la risa Me da la risa Me da la risa ¿Eh? Ah Hostia ¿Y cómo me cargo yo esto ahora? Que no tengo porra ¿Le tengo que pegar disparos? Vale Te sé que mucho lo estoy deseando Un momento que me quite los cascos Ya me los he quitado Sabía Madre mía Espérate que me los pongo otra vez Ya está Ya me los he puesto Sabía que no Que no tenía que hacerlo Lo que no sé es como no me ha pillado Cuando he dejado de correr Si corre bastante más que yo Al menos cuando no sprinto Bueno Técnicamente estoy muerto Cojuno Me tengo que acercar Peor video Ever Que he grabado De Cryo Bueno de Cryo Cualquier cosa Dios Que mal lo estoy pasando Que mal lo estoy pasando Aquí Aquí No sé como no me pilla Quizá está hecho Para que cuando le doy la espalda Cuando le doy la espalda Vaya Él también vaya un poco más lento Run Bitch Bueno Ya sé que no voy a volver A hacer la tontería Claro Madre mía Aquí no me seguirá ¿No? Otra vez Bu 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 Oh Dos balas solo Le habré dado en la cabeza Imagino No me gusta No me gusta No me gusta No 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 Que no suene Que no suene Que no suene No suena No suena No suena No suena Maravilloso ¿Dónde estoy? Oh Que bonito Vale Cerrada Pero se puede abrir Ah Me parece una puerta La verdad Este suelo Y los bancos Seguro que Bueno Seguro no Pero Quizá hay algo A ver El coche este Está tapando algo Que no me gusta Cerrada Pero se puede abrir O eso creo Este pasillo No me gusta Nada Joder Vale Aquí Tengo que hacer Parkour Y por el otro lado ¿Qué tal? Oh ¿Esto qué es? Oh VP70 ¿Qué es esto? Wow Ah Una pistola De ráfagas Bueno De ráfagas No Porque O sea No No gasta la misma munición Creo Porque aquí tengo Tres cargadores Con la pistola normal Y con esta Tengo solo Un cargador Que es el que viene Con la pistola Imagino Madre mía No, no, no Vosotros no Vosotros no Fuera bicho Me echa el freno Parece el bicho De star war No me acuerdo Ahora como se llamaba Chewaka Quizá No Apartamento Pisos otra vez No Tío Que yo ya he pasado Bastante Por esta mierda ¿No crees? ¿No crees que ya He sufrido bastante Eh Una puerta Aquí Es que O sea No, no Ya me da Me da pánico Todo Me da pánico Todo Me da pánico Míralo Un cargador De la VP70 18 balas Cojonudo Bum Uy, que ha sido eso ¿Por qué no me quedo aquí Viendo la tele Y ya está No hago daño a nadie Creo A ver Uff Si Hace ya un buen rato Que no guardo la partida Eso no es bueno Tendré que ir guardando ya Porque he avanzado Un buen trecho Sigo avanzando Un buen trecho Espera Un momento ¿He vuelto? Pues cosa mía ¿He vuelto? ¿O qué hago con mi vida? Estoy Ah, no Yo Ah, no No he vuelto No he vuelto No he vuelto Iba por abajo antes ¿Qué cojones? Eh De un tiro en la cabeza Cascan Instantáneamente Bueno, pero este Porque estaba parado Pero es que los otros Van corriendo Y por una bala que pierda Casi me caigo Bajo Debería de ir usando Una jeringa Para no arriesgar Esto Oh, esto da un patio Esto seguramente no se abre O si se abre Hay un bicho No hay bicho Increíblemente Una grabadora ya por favor Ya la próxima grabadora Que me encuentre Va a ser para dejar el vídeo Porque estoy teniendo demasiado Por hoy Creo que nunca había tenido tanto Música maravillosa Eso significa Tranquilidad Significa descanso Significa paz Espiritual Con el mundo El universo Y todo lo que sucede Hay una grabadora Por aquí Por favor Sí Solo voy a echar un ojo A lo que hay O si me encuentro algo Que no sea un bicho No No, no Mejor voy a grabar Y lo voy a dejar De una oiga otra vez Ha llegado de ahí Oh, vale Ya sé un sitio Por donde puedo ir Puerta está cerrada Empiezo a dudar ya De si cuando dice Están cerradas Se puede abrir o no Porque ya llevo Como tres o cuatro puertas Que no he terminado De investigar Pero es que No vean la vuelta Que estoy pegando Esto es enorme Todo este mapa Bueno Y como he tenido Demasiado Exagerado Por hoy Voy a dejar Este vídeo De Cry of Fear Hasta aquí Espero que os haya gustado El vídeo Porque Si no os haya gustado Yo mato Porque lo que estoy Sufriendo lo normal Espero que os haya gustado El vídeo Y hasta la próxima Chao Oh, dios Y hasta la próxima Y hasta la próxima